El gremio de los taxistas reunidos en la ciudad de Cali reveló un informe según el cual las ciudades donde se registra el mayor número de acciones violentas contra conductores del servicio público son Bogotá, Cali y Barranquilla. Según datos de las asociaciones de taxistas de Colombia reunidas en Cali, por lo menos tres conductores han sido asesinados cada mes durante el 2014. Bueno, en estos momentos hasta la fecha van 32 asesinatos de compañeros taxistas caídos en el uso de su labor. De acuerdo con las cifras reveladas en el primer Congreso Nacional de Taxistas que se lleva a cabo en la capital vallecaucana, Bogotá es la ciudad con más homicidios con 12, seguida de Cali con 8 y Barranquilla con 6. Bueno, hay unos por hurto y otros que se comprueba de que son de que andan en cosas individuas, exacto, pero por hurto sí, lastimosamente. Cartagena y Medellín también son ciudades afectadas por la criminalidad contra este gremio, especialmente por el tema de hurto, aunque no hay datos consolidados de este delito. Este es el primer Congreso Nacional de Taxistas, se espera que el próximo se realice en Bogotá.